Para la ejecución, espera Curado, está Bottinelli Mueve la pelota Brunetta o lanza, lo deja Wilches Lanzamiento de Wilches, Curado no pues llegó No llegó Curadito, viene Rolón, la pone contra Lari otra vez El despeje, le queda para Wilches que levanta, Curado ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! Curado de cabeza arriba, ganó La pelota se metió con suspenso sobre el caño derecho, lo gana Arsenal Una final gana Arsenal, en poquito tiempo Dos envíos hasta el área y la definición final De Curado, por detrás de todo, después de un centro algo exigido Ganándole a Fernando Coniglio Aquí el número dos, entrando por detrás del nueve de Olimpo No hay infracción, eso reclamaba todo el equipo de Bahía Blanca No hay infracción, eso reclamaba todo el equipo de Bahía Blanca ¡Gracias!